Bienvenidos a El contenido del informe incluye Decidirán los Mets buscar a Kim Engie para su puesto vacante de gerente general Baseball Night in NY Si no es Zoe Ohtani, ¿quién debería ser el bateador designado de los Mets? Baseball Night in NY El diseñador Thomas Hedewick critica los edificios aburridos La campaña de Penn se tambalea debido a problemas de dinero, recortes de personal y baja entusiasmo La vida después del escándalo de la sangre contaminada en el Reino Unido Decidirán los Mets buscar a Kim Engie para su puesto vacante de gerente general Baseball Night in NY Yahoo! US El artículo discute si Kim Engie, la exgerente general de los Miami Marlins, sería la elección correcta para unirse a los New York Mets en un rol similar Los autores del artículo, Saldicate, Danny Bexelman, Anthony MC Carrón y Laura Belvenís, debaten los pros y los contras del posible nombramiento de Engie Si no es Zoe Ohtani, ¿quién debería ser el bateador designado de los Mets? Baseball Night in NY Yahoo! US El artículo discute posibles soluciones al problema del bateador designado BD para los New York Mets Las opciones van desde adquirir jugadores como Zoe Ohtani, Cody Bellinger o Riz Haskins, hasta utilizar una opción interna El artículo destaca las diversas posibilidades que los Mets podrían considerar para resolver su problema con el BD El diseñador Thomas Hedewick critica los edificios aburridos Guardián Thomas Hedewick, el diseñador británico detrás del caldero olímpico de 2012, ha pedido a arquitectos y desarrolladores que creen edificios que inspiren alegría y estimulación Hablando en el lanzamiento de su libro Human Eyes, Hedewick criticó la homogeneización de las ciudades y pueblos del Reino Unido y pidió mayor interesantez Hedewick también invita al público a enviarle fotografías de estructuras aburridas para que pueda crear un índice de edificios aburridos de los peores infractores de Gran Bretaña La campaña de Pence se tambalea debido a problemas de dinero, recortes de personal y baja entusiasmo Washington Post Mike Pence está teniendo dificultades para ganar impulso en su campaña para las elecciones presidenciales de 2024 Pence está luchando financieramente con menos votos y un mensaje que no ha resonado con el Partido Republicano Pence ha enfrentado bajos números en las encuestas y una crisis financiera, lo que lo ha llevado a hacer recortes en su personal No está claro el alcance de los recortes, pero algunas personas han afirmado que Pence podría no calificar para el tercer debate del próximo mes debido a la falta de donantes Pence aún no ha logrado ningún progreso notable en un partido que respalda firmemente al expresidente Donald Trump La vida después del escándalo de la sangre contaminada en el Reino Unido Guardian Una investigación pública sobre el escándalo de la sangre contaminada que causó la muerte de 2.400 personas ha comenzado a escuchar pruebas Las audiencias están examinando como miles de personas con el trastorno de coagulación de la sangre, hemofilia, fueron infectadas con VIH y hepatitis C a través de productos sanguíneos utilizados por el NHS en los años 70 y 80 Miles más, incluyendo cirujanos y mujeres hemofílicas, también fueron infectados La investigación, que podría durar dos años, examinará si hubo algún intento de encubrir el escándalo y si se falsificaron documentos Las primeras audiencias se centrarán en cómo los pacientes fueron infectados y el impacto que ha tenido en sus vidas El presidente Sir Brian Langstaff dijo que la investigación no sería una repetición de investigaciones anteriores, sino la oportunidad para que las personas regresen y enfrenten la verdad y sean escuchadas Tusk se enfrenta a la hostil maquinaria mediática de Polonia después de su victoria electoral Blomberg El radiodifusor nacional de Polonia, Telewizja Polsk S.A., ha sido acusado de ser un portavoz del partido gobernante Ley y Justicia El partido ha estado en el poder durante ocho años y ha llenado las empresas estatales, el Banco Central y los tribunales con leales al partido La Unión Europea ha criticado a Polonia por socavar las instituciones democráticas y el control del radiodifusor público se ve como un paso vital para restaurar estas instituciones La oposición, liderada por Donald Tusk, ha ganado la mayoría de los votos en las recientes elecciones, pero el partido gobernante aún controla el radiodifusor y otros medios de comunicación Tom Thibodeau, decepcionado por la defensa de los Knicks en la derrota de pretemporada, no vas a ganar así Yahoo! US Los New York Knicks fueron expuestos en defensa por los Washington Wizards en su último partido de pretemporada, perdiendo 131 a 106 Jordan Poole lideró a los Wizards con 41 puntos, anotando 6 de los 20 triples del equipo Tom Thibodeau, el entrenador de los Knicks, reveló su decepción con el rendimiento del equipo Dante Di Vincenzo, el único fichaje importante del equipo este verano, dijo que la pobre exhibición defensiva podría ser corregida si los jugadores jugaran con más intensidad Los Knicks jugarán contra los Boston Celtics en su primer partido de la temporada 2022 el próximo miércoles Los ministros de Relaciones Exteriores de Rusia y Corea del Norte se reúnen en medio de sospechas occidentales sobre transferencias de armas Associated Press Los ministros de Relaciones Exteriores de Rusia y Corea del Norte han mantenido conversaciones en Pyongyang para discutir el fortalecimiento de los lazos militares entre los dos países Serga Lebrou voló a la capital norcoreana para un viaje de dos días Las conversaciones se centraron en cómo solidificar su cooperación en materia de seguridad La reunión se produjo días después de que Estados Unidos acusara a Corea del Norte de enviar nuevos envíos de municiones a Rusia para apoyar sus esfuerzos de guerra en Ucrania Hola, queridos espectadores Soy el Dr. Seis, su observador residente de 6 grados Hoy tenemos un conjunto de noticias interesantes y variadas, así que comencemos En primer lugar, tenemos un debate sobre si Kimen Ji, exgerente general de los Miami Marlins, sería la elección correcta para unirse a los New York Mets ¿Qué piensas tú? ¿Deberían los Mets buscar a Kimen Ji? Luego discutimos posibles soluciones para el problema del bateador designado de los Mets Desde adquirir jugadores como Soeio Tani, Cody Bellinger o Riz Haskins, hasta utilizar una opción interna Las opciones son infinitas ¿Tienes alguna idea de quién debería ser el bateador designado de los Mets? Pasando a una noticia del Reino Unido, el diseñador Thomas Hedewick ha criticado la homogeneización de las ciudades y pueblos británicos y ha pedido a los arquitectos y desarrolladores que creen edificios que inspiren alegría y estimulación Definitivamente necesitamos más interesantez en nuestras vidas En el mundo de la política, Mike Pence está teniendo dificultades en su campaña para las elecciones presidenciales de 2024 Pence está luchando financieramente y su mensaje no ha resonado con el Partido Republicano Parece que aún no ha logrado destacar en un partido que respalda firmemente a Donald Trump Quizás necesite repensar su estrategia En el Reino Unido ha comenzado una investigación pública sobre el escándalo de la sangre contaminada que causó la muerte de 2,400 personas Esta investigación examinará si hubo algún intento de encubrir el escándalo y si se falsificaron documentos Es una oportunidad para que las personas enfrenten la verdad y sean escuchadas Esperemos que se haga justicia para las víctimas En Polonia, el radiodifusor nacional Telewizja Polske S.A. ha sido acusado de ser un portavoz del partido gobernante Ley y Justicia La Unión Europea ha criticado a Polonia por socavar las instituciones democráticas y el control del radiodifusor público se ve como un paso vital para restaurar estas instituciones La oposición liderada por Donald Tusk ha ganado la mayoría de los votos, pero aún hay mucho trabajo por hacer Pasando al mundo deportivo, los New York Knicks fueron expuestos en defensa en su último partido de pretemporada El entrenador Tom Tíbedo expresó su decepción y Dan Taddy Vincenzo sugirió que la intensidad podría corregir la pobre exhibición defensiva Esperemos que los Knicks puedan mejorar antes de su primer partido de la temporada Por último, los ministros de Relaciones Exteriores de Rusia y Corea del Norte se reunieron en medio de sospechas occidentales sobre transferencias de armas Las conversaciones se centraron en cómo solidificar su cooperación en materia de seguridad Esperemos que estas conversaciones puedan ayudar a aliviar las tensiones internacionales Y ahí lo tienen, queridos espectadores, un resumen de las noticias de hoy Ahora, me gustaría escuchar sus pensamientos y preguntas ¿Qué opinas de estas noticias? ¿Tienes alguna idea para resolver el problema del bateador designado de los METS? Déjame saber en los comentarios Estoy ansioso por escuchar tus opiniones Hasta la próxima vez Gracias por sintonizar El contenido anterior muestra los informes de briefing más recientes y las sinopsis analíticas, cuidadosamente seleccionados por el equipo de sexto Estas ideas provienen de una amplia variedad de medios de comunicación confiables, grupos de expertos, fuentes gubernamentales y expertos especializados de todo el mundo Te animamos a explorar estas fuentes para obtener una perspectiva integral Ten en cuenta que si bien el contenido no siempre se alinea con el punto de vista oficial de sexto brief, no se debe tomar como directivas absolutas para la toma de decisiones El equipo de sexto está compuesto por profesionales de los medios de comunicación experimentados, académicos y científicos destacados y representa una entidad mediática independiente y pionera Para personalizar sexto brief según tus necesidades profesionales, tienes la opción de suscribirte a una variedad diversa de informes en nuestro sitio web 6dobrief.com Independientemente de tu ubicación, puedes recibir cómodamente sexto brief por correo electrónico